El Esmao El Esmao listo si Estas municiones es una sola no? Este ojo, le explico al Esmao El Esmao si... si lo pueden... si tiene... si dejo arrecargas pues Les doy la informacion Tiene capacidad de Penetracion de 210 cm A lo que serian Ese es el HDP Que tiene aproximadamente 200 cm A bolsas de arena Más o menos 30 cm a ladrillo Y 20 cm a lo que serian Para el hormigón o menos que son El H2H Tiene hasta 60 cm de penetracion Este que tenemos Tiene más Más penetracion esta Si 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 Mucho mas penetracion La Línea que ven Hacia debajo Es 100 m Primera seria el puntero donde esta la cruz Esos serian 100 m Si va derecho a 100 m Si ponen la cruz ahí Luego seria 200, 300, 400 500, 600, 300, 800 Todos empiezan a bajar por 100 m Pasa El campo eficaz que tiene es 500 m El pega a 500 m Con seguridad Ustedes colocan la visual de Por ejemplo seria la cuarta línea Desde la cruz Desde la cruz hacia abajo Serian 4 lineas El va a pegar con seguridad a 500 m Ya de ahí hacia abajo No es tan seguro el disparo Disparo de 600, 700, 800 Ya es un trabajo mas de Costumbre Acostumbre hacerse disparar con el Para poder pegarle a un vehiculo Que esta a 800 m Lo calculo de esta forma Y se lo digo como lo utilizo yo Luego de la cuarta raya La cuarta linea que se encuentra hacia abajo Empiezo a calcularlo a Aproximadamente como a 50 m por cada linea Si la mitad de la linea es 50 Más o menos 75 Yo voy calculando asi Hasta que llego a los 200 m por cada una Digo porque he intentado disparar a 800 Yo lo pruebo a 800 m 700 m Entonces si es 800 m Yo debería apuntar en la séptima linea Hacia abajo cierto Pero no, no es asi el No pega Entonces La capacidad de eficiencia que tiene Con esas lineas que ven ustedes ahí Es hasta la cuarta raya Que serian 500 m Ahora Hay algo que me explicó Aníbal Que se lo queríamos explicar aquí Es el mismo uso Aníbal Dice ahí si me pasa yo Yo me acuerdo muy bien Más o menos lo que el me dijo el Era que Si quieres por lo menos Ubiquen el primer vehiculo a la derecha Tenemos que colocar Ven la cruz que esta en el medio Hay una linea horizontal La linea horizontal Como me lo explicó Aníbal Hay que colocarlo abajo A nivel de Seria debajo de la oruga A nivel del piso Seria el horizonte del vehiculo El piso del vehiculo Ok Viéndolo abajo del vehiculo La primera linea hacia arriba Si el tanque llegara a esa linea Son 100 m Miren Esto es algo complicado Porque los blindados y vehiculos en general Todos tienen diferentes alturas Para que esto se lleve a una situación Más exacta y más rápida Y más rápida Se iniciara del vector El telemetro Y todo eso Necesitan conocerse Aproximadamente Los tipos de vehiculos Y su altura aproximada Por ahí Yo les recomiendo No puso Darn y Segen Un T-72 Que podríamos decir Que es el más frecuente Más conocido Los otros Pueden variar un poco De altura Ponlo 100 Ponlo 100 Ponlo 100 Para confirmar lo que estamos diciendo Ponlo 100 Segen Yo te doy la Yo te digo cuando está en 100 Ok Ya con esto Ustedes tienen un aproximado Esto es mucho del ojo La percepción Que ustedes tienen Y la capacidad De memorizar Los tamaños A las diferentes distancias Ok Pueden usar ese sistema Como referencia Esta mira No es tan amigable Para hacerse cálculo Porque no tiene subdivisiones Ok Sin embargo Para una situación rápida De 100 200 300 500 metros Es bastante fácil Colócalos así Están a 73 Ajá ¿Cuánto encaja en los milos? Exacto ¿Cuánto encaja la altura del tanque En el milos? Exacto Ah Ok Ok Así es Eso es que Aníbal dice Que eso también depende del ojo De la T Pues Para calcular eso rápido La experiencia que tú tengas manejando En la mira Ok Me deja recho porque el coño madre se mueve Y tienes que aguantar la respiración Y ahí tú calculas Bueno el carajo está a 500 metros por ejemplo Y tú sabes cuánto Realita le tienes que poner para llegar Voy pues Voy Se fue Erick Y creo que sí le dio pero en las orugas Este sí le dio Este sí le dio Este sí le dio Las líneas hacia abajo La están colocando Es en la posición Es decir lo están colocando como una cruz Les recomiendo que no hagan la cruz con esas líneas Sino que se las coloquen encima en el techo al vehículo Encima en el techo Ok Ahí te da uno Te falta uno ahí en el medio ¿Quién va a disparar a Daniel? ¿Quién va a disparar a Daniel? Ok Daniel apuntale al tanque del medio Fíjate como está a 500 metros Apuntas con la cuarta línea hacia abajo ¿Sí? Con el cuarto mils La mira La crucecita que se va a formar Entre la raya horizontal del mils Y la vertical La vas a poner en el techo del tanque La crucecita El cruce Que te quede en el techo del tanque Ok Y cuando te es estabilizado Abre fuego Si ha cargado Pegaste abajo Si falta subir un poquito La pusiste en el techo Si Ok Bueno es cuestión de práctica Qué coño Listo para disparar Tan lejos además tan lejos ¿Como cuánto? Más o menos Están a 500 Están a 500 Están a 500 como te dije Pero No no pero Ah dime Para pegar esa distancia es a recho pues Si Ve pasando y vieron a los muchachos que vayan pasando Claro Electro Recuerda que ese es el límite Del disparo Si si Listo Bueno Correcto Ahora si Le pegaste abajo pero le pegaste Si Está bien Eso es porque a lo mejor en el momento del disparo se te mueve un milímetro Si Deja recho o sea hay que practicar El techo Ahora si Voy Lo pegaste Efectivo Si Anibal Yeah El disparo eficaz son 500 Y estamos disparando a 500 Eso significa que La seguridad de disparo es ese es el límite me explico Entonces Es difícil pegar ya 500 Entonces Imaginate Yo no leí ni al piso Por eso Mira Falta Creo que le pegué Ojo Recuerda Como es 500 Es lo último Marico Recomendado La línea Colócalo en el techo del vehículo La línea Afirmativo Si El vehículo tuyo es el de la derecha Pero ya vete No lo ha disparado Quiero que nos van a volar Efectivo Electro Ok No fue efectiva el que disparase a la derecha Era Docle No era Docle Ya no Ya tu le diste Era Docle No 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 También No 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 Castillo Si Un Power A Su De A Gracias por ver el video.